La 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 mi dedo en tu llave, hasta que en remar esparta, un guacamole, una torta basada, si te comprió tu bata, el pasto más calazada, siempre se esperó a la cancha, sentada y pacha, espero a la cancha, que me devuelva mi casa, falta pelar las manzanas, cantaraclán, cuando empleaba la cancha, la talla y el palco contaba, la combustión y la llama, amor pura de las manchas, esta resanca me mancha, oh hungi ago dinza joh pasa, a la furie menes tanada, a la furie menes balda ? La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!